La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSC-BajoCDMX, informó que una mujer perteneciente a dicha corporación, que realizaba labores de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Estadio Azteca, fue embestida por un camión recolector de basura, por lo que perdió la vida. La dependencia señaló que la víctima, 48 años de edad, pertenecía al cuadrante del sector Ticomán, de la SSC. El accidente se registró al filo de las 18.10 horas del sábado sobre la calzada Acoxpa. A la altura de Calzada de Tlalpan, Colonia Ejidos Viejos de Santa Urso en la Coapa, Alcaldía Cohebacán. Tras ser atropellada, en el lugar se presentaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a la mujer policía, sin embargo, debido al fuerte impacto que recibió, falleció casi instantáneamente, por lo que su cuerpo fue resguardado por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito. A través de un comunicado, la SSC-BajoCDMX señaló que se detuvo al conductor del camión, de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial COI 1, donde se deslindarán responsabilidades. Les.